La primera escena parte con dos hombres que discuten acerca de un descuento de una letra Uno de ellos se niega a la petición del otro exclamando Imposible, necesito consultarlo con mi socio La persona que necesita el descuento se llama Julián Pardo Salió Julián Pardo de esa reunión exclamando Canalla, miserable, yo que le he ayudado tantas veces y ahora me sale con el socio Como si no supiera que es un mito ¿Quién iba a ser capaz de asociarse con este badulaki?